Hola amigos de Frases de Goxeo, desde Medellín, Colombia, su amigo Simón Piña. Vamos a recordar en este comentario los 10 años que se cumplen este 8 de diciembre de 2022 de la gran pelea entre el mexicano Juan Manuel Márquez y el filipino Manny Pacquiao. Era la cuarta vez que se enfrentaban. Tenían tres resultados anteriores muy polémicos. En el primero el combate resultó empate con tres caídas en el primer round de Juan Manuel Márquez. Sin embargo se paró y el resto de la pelea remontó para lograr el empate. En la segunda y en la tercera fueron decisiones para Manny Pacquiao, pero hubo la protesta de los asistentes de los mexicanos y también de la propia afición azteca porque creyeron ver ganar a Juan Manuel. Hubo una cuarta el 8 de diciembre del 2012 en Las Vegas también y ambos habían prometido lograr el knockout, esforzarse más que las otras tres para lograr el knockout y dar una pelea todavía más emocionante. Y lo lograron. Desde el primer asalto estuvieron tratando de liquidarse uno al otro. En el tercero, por primera vez, Juan Manuel Márquez tiró a la lona Manny Pacquiao con un derechazo en la 100 izquierda que lo hizo caer a la lona largo a largo. Se paró sorprendido, no se dio cuenta, no vio de dónde vino aquel golpe fulminante. Se levantó, guapeó el resto del asalto y en los rounds 4, 5 y 6 se le quitó Pacquiao, estuvo dominante en el cuarto. Le aplicó un conteo de protección a Márquez, una caída que yo la vi un poco dudosa, pero el referee que él iba a ir le contó. Así que Pacquiao descontaba la ventaja inicial que le había sacado Márquez. Bueno, en el sexto, todo el round lo había dominado Pacquiao. Márquez estaba herido en el rostro. Lo llevaron hacia las cuerdas, retrocedía Márquez. La verdad que se le veía un futuro dudoso a Juan Manuel cuando, faltando un segundo, le aplicó un derechazo en la mandíbula a Márquez Pacquiao que lo hizo caer boca abajo completamente fulminado. Fue algo sumamente sorpresivo. Márquez no lo podía creer. Se agachó y se le quedó viendo al referee Kenny Bailey que contaba y de pronto se dio cuenta que había ganado por nocao fulminante. Saltó a las cuerdas y saludó a su público, pero hubo drama alrededor del ring porque Pacquiao no se movía. La esposa del peleador filipino se acercó bañada, lágrima, llorando, impresionada y el promotor de la pelea, Bob Haru, la abrazó de una manera que no era realmente de solidaridad nada más, sino que aquello parecía un pésame. De modo, la cosa se superó afortunadamente. Pacquiao se levantó y, bueno, la cosa por los momentos quedó hasta ahí, pero Márquez se convirtió en el gran ídolo de la adopción mexicana. A los pocos días el presidente de México, Peña Nieto, lo recibió en el palacio presidencial y lo condecoró y lo nombró hijo ilustre del país azteca. Bueno, Juan Manuel Márquez fue, después de este combate, peleó dos veces más, ganó una pelea con el californiano Alvarado y después perdió con Timothy Bradley, pero dejó el boxeo. Pacquiao peleó, hasta el año pasado, una última pelea que perdió con el cubano Jordini Ugas. De modo que, hoy en día, los dos están retirados. Se hizo un gran esfuerzo por una quinta pelea, pero Márquez nunca la quiso. Márquez dijo, ya te gané y me quedó hasta ahí. Así que, estamos recordando hoy. Fíjense, como si fuera anoche que ocurrió el combate, aquella pelea inolvidable. Un gran saludo.